Esto es una jornada siempre de celebración, de ver cómo esta institución de educación superior, por la cobertura regional que tiene en toda la provincia y también con provincianos de otras provincias cercanas, esta institución tiene su función social, la de formar personas, su saber hacer, su saber ser, para que se desarrollen profesionalmente, transformen la comunidad. Estoy muy contento con estos siete nuevos graduados que tenemos y bueno, esperemos que los chicos se puedan insertar en el campo laboral rápidamente para que obviamente puedan disfrutar de su título y puedan aprovechar y aplicar todos los conocimientos y valores que han aprendido acá en la universidad. Tenemos aproximadamente un 60-70% de los graduados insertados acá en el campo laboral de nuestro valle, el Bermejo, pero en realidad son los tres departamentos, así que bueno, yo espero que estos chicos, bueno, hay algunos chicos que ya han estado haciendo algunas inscripciones, algunas becas de tutoría académica, así que bueno, contento obviamente con estos chicos que reciben su título. Muy importante, muy lindo, como decía Serrato en el discurso, era el momento anhelado que teníamos todos los chicos hoy graduados, el momento soñado, así que lindo, feliz, feliz de estar con la familia y compartiendo este momento junto a todos los que nos han apoyado.